¿Cuándo llegué al punto de vacunación no sabía que iba a ser la primera y fue una sorpresa absoluta? Que se vacunen, que confíen en los profesionales en los laboratorios farmacéuticos y que la mejor manera de combatir la enfermedad es prevenirla antes de que aparezca. Tras ponerme la vacuna, en mi caso, no noté ningún tipo de síntoma, ni siquiera dolor local. Soy médico intensivista que cabe haber trabajado con pacientes afectados por el COVID de forma grave y que además muchas veces pacientes jóvenes y sin gran patología previa te hace tomar conciencia de la gravedad del problema y la necesidad de prevenir.